Yo cuando vengo aquí al CEGFE vengo exigido, que dicen ahora, especialmente exigido. Primero por ya la trayectoria que tienen esas conferencias y los ponentes y las ponentes que han venido por aquí. Y en segundo lugar, porque cuando vengo aquí quiero dar más de lo que puedo dar seguramente. Entonces, aún no sé ni qué voy a contaros, ya que traigo un PowerPoint que tendrá tres veces más slides de las que razonablemente se pueden contar en una hora o en menos de una hora. Así que por el camino voy a ir yo mismo hacia una versión menor de todo lo que he traído. Hoy miraré las caras a ver si la cosa va bien y según esto saltaremos o no de diapositivas. Bien, venimos con ese eslogan, el de gobiernos abiertos, gobiernos más eficientes. Me parece que, como muy bien se ha explicado, la eficiencia no es el objetivo del gobierno abierto. Ahora bien, resulta que además la apertura de los gobiernos, la gobernanza colaborativa, estos conceptos, puede traer incluso más eficiencia. Así que está bien que figuren en el título. Vamos a seguir un poco el esquema que aparecía en el orden del día, veremos si soy capaz de cumplirlo. Y empezamos con una introducción al concepto de gobierno abierto, que si me permitís voy a empezar por una pequeña provocación que ayude a meternos en canción. A ver si esto funciona bien. Bueno, aquí mismo. Ayer, como decía, ayer durante el tradicional discurso de la corona holandesa, el rey Guillermo Alejandro anunció oficialmente las nuevas medidas de austeridad que va a aplicar el gobierno holandés y aprovechó para manifestar que el clásico estado de bienestar debe dejar paso a una sociedad participativa. Esto ahí sí tiene razón, claro. Sin duda, el mejor sitio para hablar de austeridad es un trono de 5 metros de alto con ribetes dorados debajo de un palio de terciopelo rojo de 15 metros. Eso da una imagen de austeridad de puta madre. Por poner un ejemplo, es tan poco apropiado como abrir un rincón del gurumet del corte inglés en un bajo de las 3.000 viviendas. En cualquier caso, no prejuntemos a zanahorios, Ander Salates, que tú tienes costumbre de hacerlo con frecuencia. Quiere cambiar el estado de bienestar por algo mucho mejor. La sociedad participativa. ¿Os la imagináis? Una sociedad donde todos caminamos juntos de la mano participando activamente de la vida democrática. Una sociedad en la que el futuro lo deciden los ciudadanos y no los políticos. Una sociedad en la que todo funcionaría tan bien que no haría falta que sacara discos Manu Chao. Sandra, ven conmigo y con zanahorio. Abandona esta sociedad del bienestar bananera en la que vives y súbete en este poni de mazapán que es la sociedad participativa. Muy bien. No sé cómo cierro esto. Bueno, ¿por qué extraño yo ese trocito del intermedio? Vamos a ver, las palabras sirven para lo que sirven y a veces sirven para lo contrario de lo que se espera. Entonces, vamos a ver que palabras como participación, por ejemplo, empiezan a estar, digamos, corrompidas por usos que no son para que se inventaron y que estos debates ideológicos, cuando no están basados en hechos, en constructos teóricos en los que todos entendemos lo mismo, nos llevan a donde nos llevan. Bueno, pero con todo, eso es muy interesante. El hombre es de zanahorio, el príncipe Guillermo de Holanda. Lo que viene a decir es algo que resulta que no está tan mal dicho, aunque lo que llama la atención es que lo día debajo de un palio de cinco metros con revites dorados, etcétera, que es que, bueno, que la sociedad del bienestar, para poder persistir, para poder seguir existiendo, debe basarse en algo más que el Estado proveyendo recursos a la gente. Tiene que haber una corresponsabilidad ciudadana. Y esto mismo, por ejemplo, lo vio bien... Vaya hombre. Segundo. Lo vio bien Joan Subirach, que se cascó luego un artículo explicando esto bien. Y qué viene a decir este hombre, que efectivamente la cosa va para lo que da y que además, aunque no fuera así, tiene interés de volver a aquello del mutualismo, aquello del procomún, aquello de considerar los bienes comunes y gestionarlos entre todos. Y que la ciudadanía debe tener un papel activo en la construcción del bien público. Con lo cual parece que, bueno, esta caricatura que nos ponía el gran Wyoming, pues tiene su importancia. Me la he puesto todo en catalán para que no lea, para que se note que me lo sé de memoria. Y vuelve a los conceptos de comunidad, a los conceptos básicos. Y me parece muy interesante eso que dice, menos ritos y delegación, y a cambio más proximidad y acción. Esto es lo que puede salvar la situación en un caso como el que tenemos aquí, y en una sociedad como la nuestra. Volver a tomar un papel activo la sociedad y practicar la creación de valor público. Y esto nos mete más directamente en temas de innovación pública. Me parece muy interesante relacionarlo con aquello, porque innovación pública es la generación de valor público. No la creatividad girando sobre sí misma, sino la creatividad aplicada que crea valor público, que crea bienes sociales que son interesantes para nuestros conciudadanos. Y eso se puede hacer de manera abierta, de manera participativa. Con lo cual, casi ese es el eje que engancha a gobierno abierto con innovación abierta. Bien, en todo caso, no vamos a esperar ya que las instituciones nos rescaten. La ciudadanía le tiene que dar un paso al frente. Aunque, ahora las tentaciones es, como no nos rescatan, acabar con las instituciones. Y eso tampoco es. Porque las instituciones nos representan, como veremos después. Bien, se han atarido porque, claro, a la hora de hablar de gobierno abierto, es imposible no recordar el papel que están haciendo grupos de trabajadores públicos y de gente que está en torno a ellos por avanzar de manera corresponsable y por repensar las cosas. Esa es una... Supongo que todos conocéis en Cataluña la CHIP, la Charcha de Innovación Pública. han hecho un trabajo muy interesante en el que el gobierno abierto viene a decir no es algo que hacen solo los gobiernos. Y sabemos, como habéis visto, ahora, reforzando la misma idea. Sino es algo que hace la sociedad en su conjunto. Y cuando vas tirando el hilo, resulta que nos afecta a todos. A los ciudadanos, a las empresas, al tercer sector, a los sindicatos, a todo el mundo. Tanto si tiramos de la parte de transparencia, que es la más evidente, pero también en participación y colaboración. Bien, si os parece que voy a traer un pequeño ejemplo de un viaje que hice recientemente al Perú. He estado ahora un par de veces en Perú en una misión del Banco Mundial analizando cómo está el país preparado para la transparencia y los datos abiertos. Bueno, lo primero que hay que decir es que la visión que traemos por antes desde Europa cuando llegas a un país de estos es siempre equivocada. Están mucho más adelantados, hay una gente preparadísima, nos dan mil vueltas en algunas cosas. Y aparte de esa sensación positiva, lo primero que me encontré es que tiene un modelo de país que aquí no llamaría profundamente la atención. Aquí digamos que los paradigmas de reforma de lo público vienen por la modernización, simplificación, administración electrónica, ahora estamos en gobierno abierto, hemos ido introduciendo tecnología un poco para esto, para digitalizar la administración. Bueno, en el caso del Perú es justo lo contrario, han empezado directamente por la transparencia. Es un país que sale de una dictadura, de una semigarra civil, han tenido graves casos de corrupción y de desconfianza interna en el país y todo el país, y esto es verdad porque he podido estar con gobierno, con sociedad civil, con empresas, todo el país se ha alineado en la línea de la transparencia. Han dicho, nuestra solución es la transparencia. Nuestra solución para todo va a ser la transparencia. Entonces resulta que les ha llegado la digitalización a partir de la transparencia. Es un paradigma que nos puede parecer un poco raro. ¿Por qué han digitalizado la administración? Porque como la gente pide información y no la tienen, o la digitalizan o no pueden darla. ¿Por qué han ido poniendo trámites electrónicos? ¿Por qué es la forma de poder atender algo que ellos lo conectan con la transparencia? Hasta el punto de que cuando estamos ahí hablando de datos abiertos, el producto económico de los datos abiertos, que es lo que en Europa está moviendo esas políticas, ahí ni lo consideraban, no lo entendían. Lo ven todo desde la transparencia. Claro, cuando alguien se toma la transparencia en serio, y hablamos de transparencia radical, pasan cosas raras. En esas ruedas que hemos visto que dibuja la chip, donde están empresas, simplemente si seguimos, por ejemplo, la ruta del dinero público, vamos a llegar a todos y cada uno de nosotros. Porque las ayudas, las subvenciones, etcétera, van ganando a toda la sociedad. Estos peruanos son tan así que, por ejemplo, esto que he tapado de mala manera con un cuadrado negro, es el registro de ciudadanos, de deudores de reparaciones civiles en agravio del Estado por delitos. Bueno, si tu vecino ha cometido un delito, tú puedes ir a Internet, poner su nombre y comprobarlo. Esto aquí nos pondría un poco los pelos de punta, ¿no? Y no sé si habrá por aquí alguien de la Agencia de Protección de Datos, pero a esa persona se le pondrá más de punta que al resto. Bien, yo no traigo esto aquí para defender este modelo, para decir que deberíamos hacer esto aquí. Lo traigo para que pensemos que otros modelos son posibles y son existentes. Hay quien ha pensado que es tan importante la transparencia que es un derecho que va a estar por encima de otros como de la intimidad. Y puedes comprobar, por ejemplo, qué subvención le han dado a tu vecino y a veces las subvenciones en zona rural peruana, pues casi por dos gallinas de más o de menos, esas a un lado o a otro de la barrera de la subvención. Y tú dices, a mi vecino se le han dado y ese tiene más gallinas que yo. Ojo, ahora voy y le denuncio, ¿no? Bueno, la transparencia nos puede llevar a sitios donde no sé si queremos llegar, si la practicamos de forma radical. Lo que sí sé es que es un debate que hay que tener. Y no sé si lo estamos teniendo. Y, de hecho, la recientemente aprobada ley de transparencia, ya nace, creo que han hecho un ranking los de access.info y la ponen a 75 del mundo, me parece. O sea, que a por alguna cosa que ya nace siendo la 75, vamos mal, ¿no? O sea, que seguro que queremos más que eso. Pero, ¿qué queremos? Bueno, pues, es que la transparencia nos mete en un ámbito, incluso dando clic, pues habríamos llegado a ver a esta persona que en concreto tenía un delito por tendencia ilegal de arma de fuego. Y sabemos que le debe 500 soles al Estado todavía de la multa que le pusieron. Bueno, en fin, espero que esto nos vaya sentando porque da una idea de cómo gobierno abierto es algo que no afecta solo al gobierno, nos afecta a todos. Y, por lo tanto, todos tenemos que estar en este debate y tenemos que tomar posición respecto a qué queremos. Bien, dicho esto, voy a hacer una parte necrológica, que es la parte del entierro de la administración, que es una cosa con la que provoco un poco, pese a que yo me he dedicado a la administración y espero seguir dedicándome en parte. Valga esto como disclaimer. Yo sobré últimamente esta transparencia. La que digo que la Administración Elecciónica de Europa murió en Malmö, además alguno de aquí creo que estuvo en aquel entierro, en 2009, en Malmö se le iba a dar el impulso definitivo a la administración electrónica, se dio tal impulso que la tiraban por el barranco y ahora es el momento de que a mí me costó encontrar en las páginas de la Comisión Europea referencias a la administración electrónica. Ya no se habla. ¿Ha desaparecido? Hombre, por ahí estará, pero con otros nombres. Ahora dentro de la agenda digital habrá un apartado de no sé qué que si lo examinas bien tendrá un proyecto pequeño que resulta que habla de esto, que habla de digitalizar cosas y tal, ¿no? O sea que, obviamente, hay que seguir aplicando tecnología a la administración. Pero esta etiqueta ha fallecido. Es una etiqueta que ya la gente no usa casi. Yo creo que nadie quiere hacer la gran evaluación de esta política de para qué ha servido y cuánto ha costado. ¿Os acordáis de esto? ¿Qué pensáis que está haciendo esa señora en la playa? Este tipo de imágenes se empleaban antes como ejemplo de administración electrónica. Nos imaginamos a una persona guapa en un entorno paradisíaco en la que estaba, pues no sé, que estaría haciendo, pagando sus impuestos o tramitando un permiso de veladores para su restaurante en la calle, una cosa de estas, ¿no? Y, bueno, para empezar, con el sol, ¿qué hace? No vería nada con esa pantalla. Segundo, no va a poder. Yo digo que no va a poder. Que le va a faltar un papel o algo y no va a poder, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la realidad? Bueno, para empezar, ¿qué hemos hecho en ese país? Nos hemos dotado de una ley muy valiente, que no vengo aquí a atacarla, por cierto, fue una ley muy valiente en ese momento, que da derechos a la ciudadanía respecto a la administración electrónica, el derecho a relacionarse electrónicamente con la administración. Hay quien dijo que era la primera vez que se concedían derechos a la ciudadanía desde la Constitución. Bueno, muy valiente, pero ¿de verdad ese era el derecho primero que queríamos tener? Igual el derecho al acceso a la información, por ejemplo, que es anterior a todo esto, hubiera sido prioritario, me parece a mí, por no hablar de derecho a la vivienda o, bueno, cosas de estas así, un poquito más a la salud, al trabajo, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que para poner en marcha este derecho, hemos gastado, yo no he encontrado de verdad una medición de qué dinero hemos gastado en esto, yo creo que es porque da mucha vergüenza. Yo sé lo que se ha gastado en mi entorno, en el gobierno vasco, en proyectos en los que yo he tenido en parte la culpa, o sea que no vengo aquí de fuera a decir que me lo han hecho otros, y las cifras son muy, 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 muy millonarias, muy millonarias. Es más, yo os puedo contar que tiré a la basura una pieza de software que dijo, oye, ¿eso cuánto hemos gastado en esto? Pues nos salían cuatro millones de euros, la tiramos porque no solamente no era buena, sino que nos dificultaba trabajar, y no hubo más remedio que amputar. Bueno, pues, era una pecita, era un CRM que teníamos por ahí que nos estaba fastidiando la vida. O sea, ahora pensar en todo lo que hemos ido montando, las decenas, centenas, no sé si millares de millones de euros que se ha aplicado para esto, ¿no? Para que ese derecho funcione. Y yo diría que a la ciudadanía, si le preguntamos, pues no está contenta. No hay una gran adopción de la tramitación telemática, no hay una gran adopción, la hay cuando obligas, con empresas y cosas por el estilo, pero la ciudadanía no está deseando tramitar electrónicamente con la Administración. Y yo creo que si supieran bien lo que se ha hecho, iban a estar un poco enfadados. O sea, si preguntáramos al inicio de esa política, oye, estos cientos de millones, ¿y qué los gastamos? ¿En que tramites electrónicamente o en otra cosa? Pues con ese modelo democrático que se invocaba al principio nos hubieran dicho en otra cosa. Ya iremos a la atención ciudadana a tramitar, que tampoco tramitamos tanto con la Administración, ¿no? Bueno, por lo tanto, algo raro hemos hecho, ¿no? Hemos hecho una Administración electrónica por encima de nuestras posibilidades. Claro, resulta que en otros ámbitos va bien, ¿eh? Va bien. Por ejemplo, la banca electrónica que yo la uso va muy bien. El comprar billetes de avión va fantástico. Comprar libros, yo ya tengo una maquinita de estas que compro, pues me acaba el libro, la compro de la maquinita con un clic, el siguiente libro, ¿no? Bueno, la idea no era mala. Sin embargo, ¿qué hacemos en la Administración? Pues mira, yo ahora que estoy montando empresa y estoy usando la Administración electrónica todos los días, es que no puedo ya. O sea, casi siempre hay que escanear algún documento porque eso de que no hay que aportar documentación a la Administración si ya habrán su poder es mentira y si no, ya te pedirán algo que no tengan. Tienes que escanear algo que no sé qué formato vas a mandarlo. El DNI con un lector de tarjetas, que eso, bueno, ya el DNI electrónico es punto y aparte. Te falta un ordenador, o sea, no puedes emplear una tableta ni luego desde la PlayStation. Desde la PlayStation creo que podría entrar a mi banca electrónica, pero no puedo tramitar con la Administración. Bien, desde esto, bueno, lo olvidaros, ¿no? Generante un sistema operativo determinado de un fabricante mundialmente famoso en una versión que no sea la última, un agregador determinado de ese mismo fabricante. Entonces hay que escalar controladores, middleware, que yo nunca he sabido por qué hay que escalar middleware en mi ordenador para que funcione el DNI con no sé qué, con acentos jurídicos porque por en medio ahí aparece un vocabulario rico y tal, ¿no? Que dices... Y hacerlo todo bien en la primera, que es una cosa muy de la Administración electrónica, que encima cuando vas a dar el último paso te dice que no y no puedes ir para atrás. Tienes que empezar de cero, a casilla de salida, como en la OCA. Y por supuesto, y estás bien a entrar en sitios que pone, está entrando en un lugar potencialmente peligroso. Y dices, ah, pues no. O sea, no. Pues mejor, ahora si haces algo de porno o así, mejor me salgo. Claro, y me voy andando a la Atención Ciudadana, que eso funciona bastante bien. Como en los 90 y parte de los 2000 se hizo la revolución de la Atención Ciudadana, suele funcionar bastante bien, razonablemente bien, y con más o menos cola vas ahí y una persona amable te entiende y te soluciona el problema, ¿no? Y dice, oye, fantástico. Porque además ocurre una cosa. Si el procedimiento está mal diseñado, esa persona amable que te atiende lo está sufriendo y tiene el input de que eso va mal. Por lo tanto, si es una posibilidad de que esa persona internamente trate de cambiarlo. Digo, oye, que todos los días ha tenido personas que le estamos mareando y me marean a mí. Así que, por el bien de todos, vamos a solucionarlo. En el canal electrónico nadie está vigilando, nadie mira. Entonces, hay unas tasas de conversión ridículas que para que monta una startup lo primero que está mirando es la tasa de conversión, es decir, cuánta gente consigue superar los pasos. Aquí las tasas son ridículas y nadie lo mira, ¿no? De hecho, es un poco como esto, como el humor amarillo. Esos son los ciudadanos que tratan de tramitar con la administración y van cayendo y tal, van a venir con los cascos y bueno, en fin. Por lo tanto, como os decía, para mí la clave es la tasa de conversión. Ahora estoy, de hecho, pensando cómo hacer de esto un producto y venderlo. Así que cualquiera venga aquí con la cartera y trato de venderlo. Montar un sistema experimental en el cual estemos mirando la tasa de conversión de la administración empezando por el primer paso y hasta que cada uno de los pasos no tenga tasas por encima del 80%, no dejarlo. Coger el primer problema y decir, aquí laboratorio interno y vamos a trabajar hasta que el 80% de quien intente tramitarlo pueda. El 80%, no estamos hablando del 100%, estamos en nuestras ridículas. Bien, por lo tanto, ese es el diagnóstico de siempre. Otras veces he contado en esta misma sala la metáfora de los pica piedra y no vamos a hacerlo para no alargar demasiado. Pero la clave es que digitalizar una administración obsoleta no produce una administración moderna. Los pica piedra tuvieron una buena relación con la tecnología porque consiguieron productos que les mejoraron sus vidas. Los supersónicos no. Bueno, pues hemos hecho una administración de los supersónicos. Mucha tecnología para no cambiar las cosas. Y por supuesto, hay honrosísimas excepciones, la más honrosa de todas solamente de la agencia tributaria, que han entendido que la administración electrónica significa que no tramites. No que tramites electrónicamente, sino que te hagan ir la realización de la renta y te la den en casa hecha. Bueno, pues hay honrosas de excepciones que lo han hecho bien, pero en general no hemos hecho lo que había que hacer. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues mirar a los que han hecho bien. Por ejemplo, la banca. Yo siempre digo que hay dos negocios que van bien en Internet siempre. Si hablamos de tramitación, la banca. Si tú tramitas con ellos una cosa que es muy delicada, que es el dinero, porque la seguridad va a entrar y nos van a robar los datos. Y pues igual sí, pero porque cada persona que quiere robarte los datos hay mil que quiere robarte el dinero. Y resulta que va bien, la banca online va bien. Entonces, en tramitación la banca y en Internet en general, el porno. ¿Por qué digo el porno? Mañana es el lugar de un teléfono móvil y sacan una cosa triangular que se lleva a la espalda y que se mira por un visor delante, al día siguiente el porno se va a ver bien en ese aparato. Mientras que aquí, igual, vamos, no voy a abrir ninguna página de la administración, pero puede resultar que no podamos ver una página normal de la administración. ¿Cómo hacen para ser siempre adaptados a la última tecnología? Bueno, pues, deben tener gente que sabe hacer esto. Bueno, pues, tenemos que hacer esos dos modelos de cómo estar en punta de lanza. Bueno, no voy a hacer más sangre con esto. Bien, en todo caso, estamos hablando de paradigmas de reforma de la administración pública. Esto que empieza con Larra en 1833, cuando su artículo vuelve a usted mañana, pues, estamos ayudándole vueltas a cómo arreglarlo. Hemos ido empleando distintas etiquetas, ¿no? Ese mod vale por modernización, hemos hablado de modernización, la E de electrónico, la I de innovación, ya estamos con la O de open, de abierto, le metemos en medio de administración, gobierno y gobernanza, que en ese país no siempre sabemos diferenciar los tres conceptos y son diferentes. Los anglos dicen government y ya está. Ahí lo tienen más fácil, pero son cosas diferentes. Luego el apellido electrónico, digital, en red, en la red, ¿no? Hemos ido jugando aquí con paradigmas y hay que entenderlos como un continuo. Es verdad que las etiquetas valen para lo que valen, se desgastan, lleva un momento en que hablar todo el día de administración electrónica aburre y entonces se inventa otra etiqueta. Dices, administración digital o en la red o... Bueno, bien, así de comprenderlo, pero también hay que hablar de, digamos, una serie de fracasos relativos, de que no se ha conseguido lo que estaba previsto conseguir. Y yo no soy nada derrotista, no creo que no se pueda conseguir. Por ejemplo, en otro ámbito público como es la sanidad, hace poco leí un ranking de Bloomberg, me parece, que creo que no es sospechoso de ser muy de izquierdas, por ejemplo, y esos decían que la sanidad de España era la más eficiente de Europa y la quinta del mundo. Y las estaban por delante algunas casi ni cuentan, porque era Hong Kong y no sé, y otro de esos que no cuentan, ¿no? Yo creo que era Japón, Israel y España, digamos, las tres más eficientes y eficaces del mundo. La que daba más salud y mejor, eran más coste efectivas por cada euro metido, daba más respuesta. Bueno, pues felicidades, ¿no? Ahí es una revolución que se hizo sobre todo en los 90, bajo el paradigma de marketing de servicios y de autogestión de los centros, etcétera, que han llevado, han llevado, fantástico, se puede hacer, ¿no? Lo que pasa es que en otros ámbitos no lo hemos hecho, en la administración general, digamos, en lo que se entiende para la administración no lo hemos hecho tan bien y en otros servicios como la educación, pues parece que tampoco, ¿no? porque cuando nos evalúan no salimos muy bien. Bien, ahora vamos a hablar de dos puntos que los he juntado porque creo que es un poco lo mismo, que tiene que ver con eso que estaba diciendo, que hay que hacer, ¿no? Tenemos que hacer lo que hay que hacer y la manera de hacerlo son servicios abiertos orientados a la ciudadanía. Bueno, esa es una transparencia que le copié a Albert Serra, yo creo que tengo un problema casi toda la gente de la copia son catalanes, luego cuando el gobierno es que montamos charlas como esta, solo las daban catalanes y decían, oye, entrarnos a alguien de alguna otra parte, ¿no? Esto me viene a decir que la misión de una administración de una entidad pública, pensemos, da igual un ayuntamiento, la Generalitat de Cataluña, quien queráis, tiene dos dimensiones, que es lo que diferencia de hecho la administración de gobierno. La administración es que tu institución funcione bien, que sea eficiente y eficaz y esto es muy importante pero llega hasta donde llega, llega a objetivos productivos. Por ejemplo, en una política pública que se ocupe de, no sé, las ayudas, el cheque de bebé, que no sé si existe aún o no, las ayudas al que tiene un hijo. Bueno, el objetivo corporativo puede ser, hemos tramitado 200.000 ayudas en tanto tiempo y con estos, y con este coste, bueno, está muy bien, eso es fantástico, ¿no? Ahora bien, además, los gobiernos municipales, autonómicos, estatales, me da igual, tienen una misión con la sociedad, tienen una misión con su institución y otra con su territorio. Respecto a ese territorio, lo que importa ya no es tanto cuántas ayudas has tramitado en un gato de tiempo, sino esa política para qué servía y qué impacto causa. Por ejemplo, en el caso de una política como la del cheque bebé, imagino que se diseñó para aumentar la natalidad. Si la natalidad no aumenta, esa política no ha valido. Aunque haya sido muy, 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 muy eficiente, a veces casi es peor que haya sido muy eficiente porque habríamos hecho demasiadas veces lo que no había que hacer, ¿no? Bueno, tampoco he querido dar ese mensaje, pero a veces pues era hasta paradójico. Y es algo que raras veces medimos y raras veces evidenciamos, raras veces hacemos abierto y raras veces compartimos con nuestros ciudadanos. Porque si dijéramos, oye, mira, vamos a hacer una política para mejorar la natalidad y vamos a aprobar tentativamente, experimentalmente, el cheque bebé. Vamos a medir esto durante tres años y si la natalidad no aumenta por ese motivo, retiramos eso y hacemos otra cosa. Eso nunca se hace porque más retirar políticas huele a fracaso y a ya pérdida de votos y a cosas así, ¿no? Sin embargo, este es el escenario de corresponsabilidad en el que deberíamos entrar. El de diseñar políticas que están bien diseñadas y bien medidas, ver qué tal funciona esto y de la mano de los ciudadanos irlas cambiando si eso no funciona irlas adaptando. Un enfoque más experimental de la administración. Hoy en día nos obligamos a hacerlo todo bien a la primera y eso no funciona en ninguna parte. Nunca sale todo bien. Viene a la primera. Entonces, vamos a montar este escenario de confianza también con la ciudadanía para que funcione. Por eso, claro, si yo hablo de gobierno abierto yo creo que ya todos me vais a decir lo mismo. Transparencia, participación, colaboración. Que es la trilogía de Obama. Como Obama dijo que esto era gobierno abierto pues ya no hay debates teóricos. Yo simpatizo con esta idea pero últimamente me gusta cambiar un poco los pilares. y para mí el primer pilar es este, el de orientación a la ciudadanía, orientación ciudadano-céntrica. Por lo tanto, servicios que se codiseñan con la ciudadanía y por este lado como decíamos antes enganchamos con la innovación abierta. Por otra parte, transparencia, rendición de cuentas y por otra parte, impulso de la innovación. Para mí esos son los pilares que pueden mover el gobierno abierto. Vamos a hablar un poquito de ellos. Claro, administración ciudadano-céntrica. A mí me gusta decir que el primer derecho de la ciudadanía es el derecho a no participar. Por ejemplo, mi madre pues ella participa igual en cositas cercanas de barrio, de ayuntamiento pero nada más. Mi madre no quiere votar las leyes del Parlamento y está en su derecho porque hay una cosa que se llama la democracia que la que tú eliges unos representantes y no se confías que hagan ese papel. Pero el primer derecho es el derecho a no participar. Y curiosamente, algo que estoy viendo que me gustaría poder decir con más autoridad pero aún no la tengo, aún no hay investigación tan clara, en los países y en los lugares donde o la participación es muy fácil o el gobierno funciona muy bien la participación decrece. Por ejemplo, en el último observatorio del ONSI que pretende ser de gobierno abierto aunque es más administración electrónica pero bueno, aparece que el País Vasco es la comunidad con menos deseo no sé cómo es exactamente el ítem con menos deseo de participar de todas con mucha diferencia. Yo sospecho que tiene algo que ver con que el último gobierno puso en marcha una plataforma de participación potente hizo mucha campaña para la gente que participara entonces una vez que ya casi te olina a participar y dices ¡Uf! Pues participar es cansado yo además tengo tres niños no sé qué cuido a mi madre por las tardes el deporte y yo cuando participo mira, o sea, dejadme en paz no tengo tantas ganas como yo pensaba de participar o por ejemplo un país como Estonia Estonia es un país donde eso nos encantaría aquí, ¿verdad? donde la ciudadanía tiene muy buena imagen de su gobierno les parece que los gobernantes son buenos y lo hacen bien curiosamente la gente no quiere participar o no tan curiosamente dicen ¡No, hombre! si ya lo hacen bien bueno, pues sí preguntadnos cosas y tal, ¿no? pero chicos yo lo mío y todo lo tuyo con lo cual el primer derecho es a no participar ahora bien el segundo derecho del ciudadano es el derecho a participar no, pero yo si tengo tiempo si tengo ganas si tengo conocimiento si tengo legitimidad para enriquecer esta democracia y ayudar a que los productos sean más adaptados y mejores perfecto, ¿no? pero claro esto nos mete en un marco de participación un poco diferente del idílico a ver yo se pone como ejemplo como trauma fundacional de la participación pública el caso de la Diagonal de Barcelona porque es un caso en el que todo lo que pudo salir mal salió mal y bueno pues quizás van a madurar otras iniciativas por ejemplo en el caso de la Diagonal de Barcelona creo que hubo un volumen de votos algo así como de 150.000 barceloneses bueno eso en cualquier ámbito que vote 150.000 debería ser un éxito brutal aunque sea para hablar de la paz mundial 150.000 personas son a cualquier escala muchísimas personas pero tenemos este periodo de que la participación se parece a los referéndums hombre a los referéndums no digo que nunca haya hecho un referéndum y menos estamos en Cataluña no lo voy a decir pero los referéndums son lo que hay que hacer cuando no han funcionado bien los mecanismos de consenso y además la participación normal no participa de tanta gente de lo que se precisa es de diversidad eso es muy importante yo creo que esto debería quedar apuntado de la diversidad es decir si voy a hacer una nueva carretera me hará falta que participen en ese proceso de diseño personas que van a sufrir la carretera personas que saben de hacer carreteras personas que saben de medio ambiente personas que saben de desarrollo económico y que saben que la carretera puede introducir no sé qué variables y personas que les interesa porque sí y que pasaban por ahí vale perfecto si tenemos esas visiones diversas metidas en el diseño vamos a enriquecerlo mucho lo que no hace falta es que los 3 millones de personas afectadas por la carretera voten salvo que sea necesario porque al final salen dos proyectos muy discrepantes que no hay forma de ponerse de acuerdo y no hay otra manera de llevar aquello por lo tanto esto de la participación hay que romper algunas no sé cómo decirlo algunos mitos de en qué consiste es más yo últimamente estoy proponiendo borrar la palabra participación porque ya llega un punto en que está incluso si me permitís prostituida se ha empleado tanto que como hemos visto al principio con el zanahorio ya la empleamos para lo que sea entonces participar lo que alguien quiere que sea participar y cuando digo borrarla lo digo para cambiarla por otras más concretas a mí por ejemplo me gusta decir que la ciudadanía puede deliberar sobre la agenda pública puede decir cuáles son los temas importantes a tratar por lo público por lo tanto puede codiseñar las políticas y los servicios puede colaborar en hacer las cosas en la ejecución y puede ejercer una auditoría social respecto a los resultados y eso lo suelo dibujar un poco así ahora no me voy a contar el modelo Ludo pero yo tengo un artículo que se llama así se llama Ludo porque en Argentina y en Reino Unido al parche se le llama Ludo además tiene cuatro letras bueno encaja bien con esto pues me parece un poco el parche el ciclo de políticas públicas es este ciclo de definir una agenda diseñar políticas llevarlas a cabo y evaluarlas si le calcamos encima los principios de gobierno abierto pues nos salen cosas como esta deliberación co-creación corresponsabilidad auditoría social me parecen que hoy en el año en que estamos son más interesantes que el más vago concepto de participación ya se nos queda un poco fofo como participación es todo pues no sabemos no yo es que ya han participado la gente les he preguntado ah vale bueno no sé si se han participado o no no sé además como les has preguntado pues haber hecho una encuesta no total las encuestas son más fiables tienen detrás ciencia en fin bueno esos serán todos los elementos por lo tanto para mí la administración ya no céntrica es una administración que no obliga a participar que la participación no solo la permite sino que la impulsa pero dentro de un ciclo de políticas públicas bien diseñado y que rediseña los procedimientos de manera radical y esto es lo que hemos visto al principio la administración tributaria ha rediseñado sus procedimientos de manera radical el resto no lo hemos hecho así por lo tanto hay que introducir esa visión de innovación con la ciudadanía y para la ciudadanía bueno voy a saltarme alguna porque veo por ahí que estamos un poco tarde esa sí me interesa más se ve que he dicho algo que no ha gustado pero bueno la puedo explicar igualmente aquí venía a traer una idea de David Zosimo un investigador italiano que yo creo que ahora vi en Barcelona por cierto con lo cual casi cae dentro del capítulo de catalanes a los que nombro la administración electrónica ha vuelto a fallar sí aquí hay un grafo muy simple que es de este hombre de David Zosimo este hombre que viene a decir lo que él habla más que de gobierno abierto de gobierno colaborativo pero está refiriendo más o menos a lo mismo poniendo el acento en donde yo lo estoy poniendo en aquello de generar valor público de manera corresponsable eso viene a decir que el modelo tradicional de gobierno cuanto más usuarios tiene y sería esa línea roja cuanto más usuarios tiene peor funciona esto lo sabe tú el que ya lleva un servicio de atención ciudadana si en lugar de venir cien personas vienen mil tienes unas colas hasta la calle el gobierno electrónico la administración electrónica es relativamente indiferente al número de usuarios hombre si entra muchísimo se va a tener un servidor un poco más grande pero en general tener una página web y que te entre en dos o te entre en 20.000 no lleva ni más costes ni más dedicación ni nada y la parte interesante del gobierno colaborativo es que cuanto más se usa más eficientes podemos pensar por ejemplo en el típico caso yo que sé todos conoceréis FixMyStreet una plataforma británica en la que los ciudadanos van reportando los problemas que ven por la calle pues esta farola está rota le hago una foto y se le llega directamente al ayuntamiento y saben dónde arreglarlo este bache está mal cuanto más ciudadanos están trabajando haciendo esto mejor funciona el sistema y es más eficiente ¿por qué? porque en un gobierno colaborativo los ciudadanos crean valor público por lo tanto el valor público aumenta esa decisión es importante porque creo que orienta bien las finalidades y la forma de entender el gobierno abierto y espero que nos va quitando un poco el riesgo de hacer lo mismo que hicimos con la administración electrónica que al final se quede en electrónicas y en administración y gobierno abierto no sé cuál sería el riesgo pero algunos tendremos de ese estilo de desvirtuar el objetivo de hecho a mí esta transferencia me gusta mucho y es una cosa que elabore yo a partir de algo que dice David Zosimo para mí el cambio que tenemos que hacer del e-government al o-government al open government tiene que ver con más cosas tenemos que pasar de una focalización en el control a una emergencia de cosas que ocurren y que no controlamos tanto de planificaciones muy cerradas desde el principio a ejecuciones más flexibles de proyectos de largo plazo y mucho costo que son los que hemos hecho hasta ahora proyectos de dos años tres años para poner una plataforma intermedia que luego ahora no sé qué a proyectos cortos modulares en menos meses no centrar la tecnología sino en las necesidades a ser posible realizar dentro de casa todo lo que se pueda y tengo un amigo funcionario que me dice que se dedica a subcontratar proyectos y que algún día espera subcontratar la subcontratación porque hay alguien en medio la gente que está en la administración sabe hacer las cosas traer hacia dentro los proyectos y aprovechar el talento que tenemos dentro de nuestra casa con resultados que se discuten públicamente con una orientación experimental con una orientación a la transparencia más que a la eficiencia porque la transparencia ya va a traer no solamente a la eficiencia y eso hay múltiples casos no recuerdo que empresa por ejemplo decidió que los gastos de viaje eran libres que a cual podía gastar lo que quisiera podía irse al 5 estrellas y volver en business pero lo que gastaran los empleados iba a estar en un lugar público donde todo el mundo lo podía ver bueno pues radicalmente disminuyó el coste en dietas porque claro si te están viendo lo que mira esto donde ha ido enfocarnos en transparencia ahora más que en eficiencia y implicar al usuario desde el inicio del proyecto si vamos a diseñar algo para alguien esa persona tiene que estar antes de empezar porque cuando acabemos no se va a parecer a lo que él necesita y con eso hemos introducido un poco de lo que quería hablar ahora aquello que hacer es más productivo de controlar es una transparencia de Jordi Gralis que he empleado mucho porque me gusta cómo enfoca el concepto de innovación pública pues innovar es transformar conocimiento en valor y ya veis que lo he dicho más ya bastantes veces es un proceso participativo en el que una idea se transforma en valor pero valor que es es valor para alguien el valor no es valor en abstracto y ese alguien es el diseñatario final que es el que va a usarlo y va a entender que tiene un valor por lo tanto la innovación es un diseño que acierta tenemos por ejemplo un caso de uso de la tecnología para un diseño útil que es el servicio de cerveza el usuario es quien dice que es valor y esto cómo se hace bueno pues se hace en una lógica de redes en una lógica diferente a la que hemos tenido hasta ahora de muy beberiana muy jerárquica y pasamos a una lógica de redes en la que además lo de dentro y lo de fuera queda un poco diluido yo por ejemplo que ahora no formo parte de ninguna administración yo me siento parte de la administración y cada vez hay más gente que se siente así y si me dan la oportunidad yo puedo ayudar a la administración y no digo solamente profesionalmente cobrando dinero sino también de manera voluntaria tenemos ahí una cinta de muebios que podemos empezar a jugar con ella en todo caso la innovación es siempre innovación social es algo que hacemos las personas de momento las máquinas no innovan ¿de acuerdo? personas que tienen ideas que las aplican que las hacen disponibles y que y que las utilizan claro resulta que sin embargo hemos dividido esto de la innovación en tribus hay una tribu que son los que tienen licencia 00 007 con licencia para innovar y son quienes son por una parte los dirigentes de las instituciones como el lógico en este caso es el de la Generalitat que son los que han sido elegidos para cambiar las cosas muy bien y luego además va a haber departamentos concretos pues de modernización innovación no sé qué que también tienen permiso para innovar es un poco esa figura del científico que tenemos por aquí ¿qué tenemos después? la tribu de la fabricación con lo que alguien ha pensado otros ejecutan aquí tenemos los servicios de todo tipo de la administración más o menos beberianos más o menos oficinescos etcétera y luego tenemos la tribu del consumo la ciudadanía que aquello que se ha pensado para su mejor bienestar y que han ejecutado otros pues se supone que debe hacerles el bien a ellos debe serles útil claro ese paradigma no funciona ya al menos en términos de innovación no funciona en términos de gestión quizá algún día ha funcionado pero la innovación así no se produce no se produce se produce juntando a las tribus y dando a todo el mundo un protagonismo en este proceso y cuando digo a todo el mundo no quiere decir que no haya roles diferentes sino que esos roles hay que estructurarlos para que todos tengan voz en este proceso y la solución para mí estará sobre todo en el interior o sea yo ahora mismo si voy a que focalizarme en algo incluso más que mover a una gran participación ciudadana que todavía la tenemos un poco despistada y no sé si somos capaces de aprovechar ese input eficientemente hay que ir abriendo abriendo probando pero donde tenemos el primer paso que dar es en el interior o sea no podemos hacer participación hacia afuera si no la hemos dado hacia adentro esto parece lógico porque lo más el que va a ejecutar es el de dentro y si le han pensado las cosas por fuera y en la parte de PAU ya veremos como se ejecuta aquello esto viene a manera de monitoreo publicitario acabo de escribir un libro que se llama bueno acabo de publicarlo ya lo escribí hace un año que se llama intraemprendizaje público que es una palabra que cuesta mucho pronunciar en el que habla precisamente de esas personas que dentro de la administración no se resignan que mira yo no soy ni cargo público ni soy la tribu de la innovación pero quiero innovar porque yo veo cosas que se pueden cambiar y no se resignan y cambian esta gente está bastante sola y hay sistemas para no ser tan solos un sistema del cual se habla en este libro es precisamente el programa Compartim que tenéis la mejor experiencia de todo el estado y en Europa no sé si hay mucha más hay otra en Reino Unido de ese calibre me parece de aprovechar el talento interno de manera estructurada pero al mismo tiempo exaltándose el sistema beberiano montándose el sistema beberiano otra metaestructura en la cual el talento es posible compartir y después les agarra provecho bueno pues ese tipo de iniciativas y como decías es uno de los ejemplos que viene en el libro la CHIP es otro ejemplo que viene en el libro funcionarios que desde fuera voluntariamente están contribuyendo a mejorar lo que hay dentro son casi los dos mejores ejemplos el resto de ejemplos que veréis en el libro son más bien el llanero solitario gente que lo intenta que lo intenta y consigue mucho presigio fuera de su institución no dentro curiosamente y es una pena tenemos ahí y lo que hay que hacer es activar esto es curioso cuando estuve director en gobierno la primera charla me tocó dar me preguntó a alguien ¿y qué esperas hacer en este tiempo? dije pues espero convertir a los funcionarios en emprendedores la gente se río mucho pero pensaba que lo que quería era cerrar la administración y mandarlos a la calle dije no hombre no emprendedores internos quiero que emprendan dentro de la administración en todo caso el funcionario sigue siendo un agente problemático ¿verdad? que si en el antiguo Egipto les hacían estatuas pues ahora resulta que les hacen chistes y tenemos que ver cómo le damos la vuelta a esto bien aquí tengo unas transparencias que no voy a poner pero que más le decía por teléfono a Jordi las quería traer para que las tengáis porque esto es algo que se hizo en 2007 yo creo en un evento en torno a la administración electrónica precisamente se preguntó a ver qué esperaban los empresarios la sociedad los políticos y los funcionarios de la administración electrónica y lo que salió de los funcionarios es todo esto pero en resumen es esto ¿no? ¿qué quiere la gente? bueno pues quiere en resumen de todo esto que aparece aquí quiere sentirse orgulloso de su trabajo quiere llegar a casa ir con los amigos a tomarse una cerveza y decir ¡buah! lo que hemos hecho hoy y no que le digan todo ¡jo! tu funcionario vive bien ¿has hecho algo hoy? quiere llegar a casa y sentirse que ha hecho algo ¿no? el ejemplo de siempre que ha hecho una catedral y lo que nos ocurre hoy en día es que le dices oye ¿habéis hecho una catedral? y le dice no sé ahora se me entró por la prensa ¿no? porque ese talento está desactivado está desligado y ya digo que venga a decirlo en un sitio donde se está haciendo más que en ninguna parte con lo cual espero no ser injusto y en definitiva hay que activar el orgullo del ¿cómo dicen los ingleses? public no del civil servant ¿no? del servidor público el que trabaja aquí trabaja para algo y para algo muy importante que la ciudadanía valora además es verdad que la ciudadanía valora lo público se queja mucho de los funcionarios pero luego las profesiones mejor valoradas son médico profesor servicios sociales no sé qué las profesiones de lo público bien por lo tanto habrá que hacer alguna serie de cambios en el interior ¿no? y voy a saltar alguna porque veo que si no andaré mal de tiempo bien últimamente hay una cosa bonita que alguna gente por aquí también ha participado nos juntamos en San Sebastián en junio una serie de personas que éramos blogueros de lo público esa gente que escribimos en blogs cosas de la administración pública y cómo mejorarla que tenemos además una audiencia millonaria por lo tanto nos está deseando a la hora de la administración están los temas de Shakira y Piqué y luego está el tema de la administración pública bueno pues estos locos que tenemos pocos lectores pero que somos muy activos nos juntamos y hicimos redactamos un compromiso del innovador público que yo recomiendo que lo leáis aunque no se ve casi ahí la URL y además se puede firmar se puede suscribir y se dice yo apoyo este compromiso que sería interesante y viene a hablar de todo esto que hemos estado contando bien de tanto ¿qué papel tiene el directivo público? hemos hablado mucho del funcionario pero claro los cargos públicos electos directivos públicos etcétera tienen un papel diferente ¿no? y yo creo que el papel es el de recitar el mantra si estamos dando autonomía estamos haciendo que la gente haga las cosas y que además las haga responsablemente tú haces responsablemente cuando tienes el poder de hacerlas si te dicen cómo las haces pues las ejecutas pero te da igual como salgan ¿cuál sería el papel del directivo público en este ámbito? sobre todo recitar el mantra llevar la bandera de los valores institucionales y estar en cada reunión recitándolos y eso os puedo decir que lo he hecho a veces es frustrante porque te apetece hacer tú las cosas pero funciona es decir mira los valores son estos efectivamente nos gusta la experimentación por lo tanto apoyo que experimentes nos gusta en promenso apoyo que te comprometas nos gusta el trabajo en equipo por lo tanto esto lo haces en equipo el mantra de los valores que eso es liderar además liderar no es hacer sino en Euskera hay una expresión muy bonita que es eragin que es hacer hacer claro para eso tenemos que cambiar los organigramas ¿no? y tenemos que dar permiso a que la gente haga más cosas yo dibujo este organigrama que no pretende que las áreas sean muy representativas para ilustrar esto en el que todas las personas que trabajan en una institución deben tener un papel en todos los roles obviamente de diferente tamaño ¿no? la alta dirección política se dedica sobre todo a la estrategia la coordinación la gestión y la innovación y tiene poca operación pero incluso es bueno que el que esté en el ápiz estratégico haga cosas yo por ejemplo cuando estuve de director siempre decía va a haber un proyecto que va a ser mío va a ser mío como si fuera técnico solo uno pero no hay tiempo de hacer más pero haciendo no te olvides de hacer y además te das cuenta de los problemas ¿no? entonces es bueno también que haya algo de operación en la cúspide pero obviamente poco por si hay ganan otras cosas y si nos vamos bajando esto se va invirtiendo pero me parece bueno que hasta la última persona de la administración tenga un papel en la estrategia tenga un papel en la coordinación tenga un papel en la gestión y tenga un papel especialmente en la innovación y de esta manera es como podemos activar sin tampoco caer en un totum revolutum de que ahora ya no hay roles ¿no? de que aquí nadie manda obviamente seguimos en la administración y hay quien tiene responsabilidad y puede ir a la cárcel además si se hacen malas cosas bien y tengo un pequeño manifiesto para esto ¿no? es el manifiesto contra la hipergestión estamos en en entidades donde se nos ha ido un poco la cabeza a veces sobre todo a partir de paradigmas de la calidad donde todo tiene que estar gestionado y cuando todo tiene que estar gestionado esto que hablamos de la corresponsabilidad es imposible porque ya hay un papel que te dice que tienes que hacer vamos a montar sistemas más ágiles basados en el resultado no en el procedimiento y para eso obviamente tendrá que haber cierta estructura pero seguramente menor que las que hemos dotado a veces en donde todo tiene esa tasada medido cerrado y además la ISO 9000 me dice que la va así entonces no puedo hacer de otra manera esto para la innovación no es muy bueno por lo tanto ¿qué decimos? que preferimos y cuando decimos preferimos no decimos que no quitemos valor a lo de la derecha pero decimos lo de la izquierda preferimos la acción respecto a la planificación preferimos la libertad frente a la organización preferimos la confianza frente al control y preferimos la red frente a la jerarquía yo creo que estos serían los valores que pondría ahora en el frontispicio de nuestras instituciones y sobre todo hacia adentro decir a ver trabajadores que sois todo gente muy buena que habéis pasado posición habéis superado una prueba que ríe tú de la de humor amarillo pues ahora ¿qué os pedimos? que actuéis que os deis libertad en un entorno colectivo que eso es importante porque el grupo ayuda a controlar os vamos a dar confianza y queremos que funcionéis en la red y por lo tanto llevan excusas de que esto no era de mi área pues si no era de tu área júntate con el del área que sea aunque no lo haría más sea un salto por aquí y hacedlo juntos pero tirar esto para adelante y esto además es una especie de invocación a la emoción antes habéis oído que he escrito alguna cosa he dado una charla en torno al concepto del mamut lanudo bueno pues tampoco va a dar mucho tiempo de explicarlo pero esto del mamut lanudo quiere recordar lo que hacían los hombres y las mujeres pero sobre todo los hombres la verdad en este caso cuando éramos primitivos cuando éramos primitivos estaba esto de que en las hordas no había mucha organización pero había una cosa que eran los mamut lanudos mamut lanudo es interesante para todo el mundo no hay falta explicarlo porque es mucha carne son muchos filetes entonces los proyectos de innovación se pueden parecer un poco a los mamut lanudos vamos a por él vamos con emoción y no pensamos tanto en el papel de cada uno cual es vamos todos con las lanzas a por el bicho y vamos a comérnoslo hay que volver a recuperar ese espíritu de que esto es divertido de hacer y la innovación es divertida además es mucho más divertida que la gestión tradicional así que yo creo que no debe ser tan imposible involucrar a gente y de hecho la prueba es que esa sala está casi llena hoy bien dicho esto no va a dar tiempo de nada con lo cual esperar solamente quería de todas maneras esto estaba previsto la verdad yo no quería hablar de muchos ejemplos de gobierno abierto por lo cierto es que no hay ninguno perfecto no hay ninguno completo y tenemos que iros imaginando pero sí que por terminar hay como unos principios que para mí serían en esta administración emergente que sería respecto a la estrategia visión compartida respecto al liderazgo disperso como se suele decir distribuido más que disperso todo el mundo puede ser héroe que diría Bowie en cuanto a la a la emergencia pues que la creatividad sea una rutina organizativa que no sea algo que se hace un día al mes no sé cómo respecto a la comunidad individuos en comunidades en comunidades de prácticas o en las que sean procesos interadministrativos de cooperación en donde ya no hablo de no sea mi administración digo no no para el ciudadano el proceso abarca cinco administraciones luego procesos interadministrativos ética hacker hacer las cosas con emoción con ilusión porque se quieren hacer impulsar esto que se puede intensivos en conocimientos intensivos en aprendizaje legitimados por una sociedad a la que metemos dentro y con la que hacemos las cosas y para la que hacemos las cosas y como y no dos de una red de relaciones mucho más amplia y con eso cerraría yo hoy muchas gracias gracias Alberto yo creo que has abierto el foco desde la ciudadanía hasta el funcionario hasta el dirigente político yo creo que todos nos vamos de aquí con deberes y con reflexiones por hacer yo creo que habrá mucha gente que querrá hacerte preguntas ¿alguien? esto lo mejor es hacer un silencio incómodo y entonces pregunta alguien pero ya tenemos a alguien por ahí sí, sí pues muy bien Jesús ¿hay un micro? ¿sí? Jesús en la segunda fila hola buenas te quisiera hacer una pregunta y una pequeña reflexión la pregunta es sobre el proyecto IREQUIA ¿vale? ¿qué tipo de participación nos encontraste? o sea yo siempre he oído oído y conozco muy bien el proyecto pero luego la real la real utilización la desconozco no he tenido nunca ese dato y luego me gustaría también preguntarte si compararnos con modelos de otras culturas que tienen otro tipo de composición del Estado tienen incluso otras religiones y otras formas de actuar y otro tipo de participación en el mundo público se puede trasladar a un modelo más latino más son dos preguntas amplias en cuanto a IREQUIA si voy a contestar en breve hubo mucha o poca participación en IREQUIA hubo poca ¿de acuerdo? hay que empezar por ahí hay que entender en cambio lo que sí que hizo IREQUIA IREQUIA para empezar es un proyecto que estuvo en beta permanente y tuvo tres versiones en tres años hubo tres versiones de la plataforma y de las interacciones que proponía la plataforma porque no estamos hablando solamente de estética sino de de qué proponía empezó tratando de impulsar la transparencia desde un punto de vista de comunicación si queréis muy periodístico entonces lo que hizo es abrir fácilmente toda la información de manera multimedia aunque parece que es mentira el gobierno no tenía prácticamente bueno de hecho no tenía no tenía servidor de multimedia tenía una cosa con real player así muy vieja con lo cual de repente cada ciudadano se convirtió en un posible periodista tenías todo las fotos los vídeos la nota de prensa se hacía todo por streaming y tal con lo cual de repente empezabas a dar base de transparencia para que la gente pudiera opinar eso fue el primer intento yo creo que esa parte se cumplió de sobra hasta el punto de que los periodistas no iban a la rueda de prensa había que decir al que está dando la rueda de prensa no, no, no la suspendas porque están en su casa viéndola por streaming igual te preguntan por Twitter toda esa gestión de redes sociales y de transparencia yo creo que se hizo se hizo bien y de hecho el nuevo gobierno está siguiendo con aquello le ha parecido bien y sigue con aquello es una buena medida de éxito la parte de participación fue más difícil por varios motivos uno era motivo político se asoció a aquello había consignas de que participar ahí era como estar de parte de Pachi López o sea tuvo también ese componente un poco político que fue difícil pero además Irekia en sí misma no podía hacer mucho para la participación me explico la participación funciona bien cuando está bien diseñada y hay que meter mucho esfuerzo ahí simplemente abrir un canal para que la gente participe está bien yo diría que es imprescindible hay que hacerlo pero uno no puede esperar mucho de ahí en cambio hubo iniciativas concretas por ejemplo el programa Euskadi 2020 de sostenibilidad donde salió muy bien la participación ¿por qué? hombre porque se invirtió recursos porque se cogió a gente offline o sea se fue a reuniones presenciales de gente online hubo una buena dinamización de todo aquello exposiciones de conclusiones cada poco tiempo se salió en prensa bueno pues hubo un proceso participativo muy trabajado con metodología bien llevada de participación y aquí salió bien Irekia ¿de qué servía? de plataforma de eso entonces Irekia puedes encontrar todos los materiales también tuvo cosas interesantes por ejemplo para poder hacer exposición de de leyes públicas para poder participar en la confección de una nueva ley o de una nueva norma comentando párrafo a párrafo la herramienta era buena la participación no fue tan alta bueno la participación tuvo ese digamos esa complejidad en donde Irekia es una plataforma no hay que olvidar que Irekia es un programa pero está en una herramienta y lo que se hizo mejor fue el conseguir que la administración respondiera ese aspecto de la participación una administración que responde y es la parte igual menos visible de toda la plataforma porque no es plataforma es comportamiento entonces ¿qué hizo Irekia? Irekia es el de los famosos community managers pero en lugar de hacia afuera hacia adentro o sea no hablaban en nombre del gobierno vasco sino que lo que hacían era cada vez que detectaban en la red y detectar no quiere decir en Irekia sino en la red cada vez que alguien estaba hablando de algo que competía a algo del gobierno vasco si lo detectaban lo enrutaban al director de turno yo que sé si alguien estaba hablando de la calidad de las aguas de manera crítica por ejemplo dice mira tengo un ciudadano que le parece que la calidad de las aguas está mal contéstale hombre no pero no no contéstale ¿y cómo le contesto? pues con normas de internet esto quiere decir que en 24 horas como mucho no en 30 días naturales por escrito tal y cual así es un trabajo improbo obviamente más exitoso con unos y menos con otros como siempre de capacitar a los carros públicos para que contestaran de darles herramientas tecnológicas para que contestaran de darles mucho la paliza para que contesten y de mucho liderazgo por detrás para que aquello funcionara o sea cuando iba ese programa lo llevo a Nagore de los Ríos no lo llevé yo cuando iba a Nagore donde un director era decir oye que no has contestado contesta ya no veían a Nagore Nagore es una chica más bien bajita ellos veían a la Endacari detrás le veían a la figura de la Endacari y decía uff claro si no lo hago se lo va a contar al primo de Zumosol así que la parte más importante para mí fue esta el conseguir respuesta de los cargos directamente a los ciudadanos iban preguntando que no es un objetivo muy allá pero es un prerequisito para montar otros si no empezamos por ahí el resto no va a funcionar y luego hizo Pinitos que a mí me gustaron mucho pero ya fue último ahora y dio para lo que dio en torno a la colaboración es decir en torno a conseguir que proyectos que hacen los ciudadanos funcionen al margen de la administración pero de la administración dándoles un sustento por ejemplo el nodo local de goteo de la plataforma de crowdfunding lo impulsó IREQUIA una iniciativa que también hubo aquí en Cataluña aquí no se llamó ahí le llamamos la NIREQUIA una iniciativa que ponía en contacto proyectos pequeños de la sociedad con grandes actores ¿cómo se llamó aquí? ¿vercame? no pero fue una cosa que montó Javi Creus sí bueno los hack and hackers bueno estuvieron consiguiendo que cosas interesantes que hacía la sociedad tuvieran un cierto respaldo para que crecieran y es también una tarea de gobierno abierto que a veces se olvida porque las medallas no se las pone esa administración sino que se las pone quizás la ciudadanía y había una segunda pregunta que contra eso tan extenso los ejemplos europeos de participación son son importables la sociedad más claro es que el planteamiento de gobierno abierto está muy bien y yo me lo creo en el minuto dos pero bueno luego la realidad es la que es y es que pensar que esto Estados Unidos o es Inglaterra aparte del idioma es una aquí se monta una asociación como el PAD y va con un millón de firmas para pedir algo y mira lo que pasa wood sí si se puede trasladar esa forma tan el 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 por ejemplo la alianza de gobierno abierto el Open Government Partnership es impulsada ahora mismo por Estados Unidos y Brasil que son países muy diferentes entre sí Latinoamérica tiene una presencia especialmente importante en esa alianza y estamos viendo por ejemplo leyes de buen gobierno transparencia y no sé qué por toda Latinoamérica que las envidiaríamos aquí seguramente la cosa no es copy-paste, que no se va a poder hacer nunca pero sí que tenemos que salir fuera a ver qué hacen otros, aunque solo sea para ver lo que no haríamos, para que nos despierte un poco y que veamos que otro mundo es posible y luego, sí, hombre, con las variables que tenemos aquí que son diferentes de otros países, cuando hemos visto lo de Holanda, hombre, a mí Holanda me da más bien envidia, porque cuando dicen que abandonan el estado del bienestar, quiere decir que de un bienestar magnífico que tienen bajan un peldaño y seguramente quedarán muy por encima de nosotros, y cuando hablan de que quieren una ciudadanía más cívica pues bajan un peldaño y seguramente se quedan, mejor, suben un peldaño pero es que ya estaban mucho más arriba que nosotros entonces, bueno, es verdad que no es lo mismo, pero todo eso se puede traducir no tan difícil aquí y además no hay malos ejemplos para mirar Yo creo que la ciudadanía en general y muchos colectivos en particular tienen dificultades para expresar su opinión o bien nosotros los funcionarios y los administradores no sabemos cambiar de lenguaje para que la gente pueda opinar fácilmente hay un déficit también de formación a nivel de escuelas, de educación para que la gente opine, debata, etc. ¿Cuánta gente sabe debatir bien un tema? por ejemplo, ¿no? Mucha gente no opina porque tiene miedo de debatir o bien porque un poco, pues parece que estamos en una cima de una montaña y hablan con Dios ¿qué procesos habría que que llevar a cabo para facilitar que la gente pueda participar de verdad en un debate? Proponiendo opiniones, etc. ¿Debería modificarse un poco el sistema educativo en los procesos de formación, por ejemplo? Bueno, hay dos aspectos por una parte para todo hay metodología y hay grandes expertos en técnicas de dinamización y debate desde el típico metaplan o lo que quieras que según qué cosas va bien, ¿no? Pero claro, de manera más general yo creo que es muy interesante lo que introduces somos un país donde estamos hoy discutiendo el currículo escolar yo que tengo dos hijos estoy enfadado porque mira, a mí que aprendan los afrontes del lebro por la derecha o por la izquierda como si no aprenden ninguno pero quiero que aprendan matemáticas idioma y a hablar en público a debatir a trabajar en equipo ese tipo de cosas los contenidos pues ya vendrían como excusa o como bueno o como segundo rebote de aprender esas otras cosas que son las que van a hacer personas y y la verdad que todo esto no lo tenemos, ¿no? Yo tengo cierta confianza en que además inventemos cosas imaginativas por ejemplo en torno a los juegos a la gamificación que dicen ahora que nos ayuden también a una participación de otro estilo y menos ¿cómo decirlo? menos polarizada o también a las experiencias que hay de administración experimental que digo yo no sé si fue la ciudad de Oslo yo creo que fue la de Oslo no recuerdo muy bien que hace ya un buen montón de años expuso a los ciudadanos la posibilidad de hacer como en Londres que los coches ¿cómo es aquello? de que para entrar en la ciudad de Londres o pagan una tasa o se pueden entrar las matrículas pares un día y las impares otro bueno una medida de ese tipo muy llamativa para que los coches no entraran en Oslo ¿no? entonces claro ¿qué ocurrió? lo que pasa siempre había gente a favor y gente en contra ¿qué dijo el ayuntamiento? dijo no, no, a ver aquí no eso no se trata de esa farra en contra lo vamos a poner sí o sí durante un tiempo seis meses un año no acuerdo imaginemos que seis meses y vamos a evaluar qué pasa entonces a los seis meses y un día pase lo que pase lo quitamos otra vez y una vez probado entonces ya votamos si queréis bueno, claro esto introduce una nueva dimensión en la participación ya no es no, yo opino qué y además un tertuliano me ha dicho que no sé qué y además no, mira si lo hemos probado seis meses ya ha pasado esto hombre esto probar la vida real es difícil yo por eso tengo cierta confianza en la gamificación si de alguna forma podemos probarlo jugando pues vamos a experimentar que es una dimensión que por algún motivo se ha empleado poco en la administración pública la ciencia es la base y en la administración pública se emplea poco experimentar y probar y medir y una vez medido es más fácil llegar a consensos hola a mí me ha gustado mucho tu intervención siempre me gustan mucho me encanta el tono que les das yo te quería preguntar me ha interesado especialmente cuando has hablado de que tenemos que hablar con la gente con el usuario al inicio del proyecto porque la gente que trabaja en trámites me ha interesado también mucho la parte que has dicho de crítica a la administración electrónica porque los que trabajamos con trámites y en la administración electrónica hace tiempo que las sufrimos que estamos viendo este fallecimiento y que como dice una amiga mía lo que a veces tenemos la sensación que lo que hacemos es electrificar la patología que es una frase que me gusta mucho y la cito es de Belén Tascón por cierto aprovecho entonces en el proceso este de meter a la gente al inicio del proyecto me parece muy interesante para que podamos darles al final lo que quiere la gente que trabajamos con proyectos de administración electrónica de atención ciudadana etcétera sobre todo en la parte de trámites yo con lo que me he encontrado es que tú empiezas con un proyecto que te has podido mover preguntar que queréis sabes lo que quieres pero ese proyecto ya entra en el desarrollo del proyecto y se empieza a topar con la jerarquía con las inercias con esto siempre se ha hecho así con los presupuestos con los problemas técnicos etcétera entonces mi pregunta es ¿tú crees que este nuevo enfoque de transparencia etcétera gobierno abierto va a poder mejorar este este proceso de máquina trituradora del medio de los proyectos que pasa eso que empiezas con una idea y acabas con otra que es bueno es lo que hemos podido hacer y que en realidad no das satisfacción a la necesidad de del ciudadano no sé si me explica muy bien correctamente obviamente es complicadísimo y yo puedo contar mucho más fracasos que aciertos en ese sentido se puede hacer si se puede hacer hay una experiencia que yo algún día quiero documentar a ese largo tiempo me encantaría hacer no sé siempre digo voy a hacer un doctorado creo que no lo hay nunca por no dar el tiempo pero hay una experiencia muy bonita en Metro Bilbao que también es un ente público al fin y al cabo la empresa que gestiona el Metro de Bilbao cuando se montó Metro de Bilbao que aparte de que fue un éxito de diseño ya de por sí los espacios han pensado para que ocurran cosas interesantes y no lo contrario hizo una cosa muy rara y que seguramente fue culpa de la política pero que se pudo aprovechar para que saliera bien con esas cosas de los repartos entre partidos pusieron a un gerente creo que era la figura y luego debajo había cuatro o cinco directores y directoras y uno de ellos era además vicegerente o sea era un escalón por encima del resto y ese que era vicegerente era el responsable de marketing creo que le llamaban cuando marketing todavía era una palabra respetable era marketing de servicios lo tal que a ver pensemos en Metro que era una organización de ingenieros sobre todo hombres del ferrocarril de toda la vida que venían de llevar otros trenes en donde lo que se valoraba era ser ingeniero entonces tenían el mejor sistema de comunicaciones del mundo la mejor máquina de simulación de conducción del mundo el mejor saquera del mundo todos sistemas más robusto de ingeniería y ponen a un tipo que se sabía mucho de trenes pero al ingeniero se le llamaba marketing y es el departamento más pequeño y menos dotado de Metro de Bilbao y este hombre consigue que ese departamento sea el que mueva todo lo demás entonces ¿qué hace? monta un famoso panel de usuarios de Metro que luego se fidelizó y era gente que era como si fueran empleados de Metro porque estaban muy fidelizados y se reunían cada poco tiempo a materia de regalo los cuidaban bien y decían oye ustedes van a decidir cómo funciona el Metro y ¿qué vamos a decidir? todo todo el precio del billete las frecuencias cuando sale el Metro pues ustedes van a montarse en él ¿no? ustedes van a decidir oye pues hay que poner Metro en Nochevieja que no había bueno pues iba este hombre al que es el Consejo de Ministros al Consejo de Dirección y oye que vamos a poner Metro en Nochevieja no el de mantenimiento no se puede porque ese es el momento en que empleábamos para hacer el mantenimiento el de recursos humanos claro eso habría que pagar el triple a los conductores no hay que trabajar ese día otro dice que no no que no les he dicho no les he preguntado su opinión han dicho los ciudadanos que vamos a tener Metro en Nochevieja así que háganlo eso funcionó relativamente bien por supuesto no funcionó perfectamente este año tuve ocasión de hablar con una amiga de Trabaja en Metro a ver como veía la historia y aunque desde dentro tenía esos puntos críticos me la reforzaba debería decir que si efectivamente es posible pero que hay que hacer para eso y aquí barro para casa porque yo he sido director de la atención ciudadana hay que darle a la atención ciudadana la manija del poder o sea a esa gente a los pocos que están de cara al ciudadano y que saben que es lo que necesitan hay que darles el poder y eso se ha hecho en la empresa privada todo el sistema de calidad decía en el sistema de calidad tiran de cliente tú detectas lo que el cliente necesita y diseñas los proyectos de ahí hacia atrás eso hay que recuperarlo eso es adaptable a los servicios públicos en sanidad se dice en buena medida eso ya en su momento es decir el que está delante es cliente de los que están detrás siempre pero esos son proveedores con lo cual es que va marcando requisitos hacia atrás hicimos un intento de hacer un decreto que asentar aquello justo por dos o tres semanas no me dio tiempo que se aprobara pero está disponible en la red si tenéis curiosidad el decreto de un ciudadano de gobierno vasco creo que se llamaba así intentaba fijar eso intentaba fijar un sistema en el cual el que está cerca del ciudadano pone los requisitos de los procedimientos que hay que hacer hacia adentro a ver si por ahí es una forma de conseguirlo yo aprovecho ese pequeño parón para hacerte mi propia pregunta antes hablabas de que la participación no se puede forzar y que además hay un derecho innegable a una persona a mantenerse al margen y hablabas también de que IREQ a lo mejor fue una plataforma pero que no consiguió esa dinamización de la participación y buscando las causas yo te quería preguntar si compartirías conmigo a lo mejor la idea de que hasta que no comuniquemos distinto va a ser difícil que participe alguien para participar quiere decir de entrada tener una opinión al respecto de algo y colgar un texto jurídico actualmente está al alcance de la comprensión de algunos eso es poco motivador al final cuando se hacen procesos muy locales sobre cómo hay que hacer la plaza de un pueblo la gente participa luego no somos tan distintos de los suizos cuando nos toca de cerca lo entendemos participamos cuando nos hacen participar en temas que a lo mejor el propio lenguaje administrativo jurídico etcétera es una barrera la gente se mantiene al margen pero quizá lo que le hacía falta o por lo menos nosotros nos hemos planteado así con el portal de transparencia lo que le hacía falta previo a la dinamización de la participación es conseguir que los ciudadanos entren en la gestión pública y en la red pública de una forma llana con palabras cercanas y que les permita a los que quieran implicarse en el proceso y dar su opinión es más para mí ahora mismo es más importante si queréis la transparencia que la participación tan como se ha considerado de forma clásica ahora mismo es el momento de crecer nos informados y de provocar un debate que cada vez más difícil por desgracia de debate basado en hechos y basados en constructos teóricos razonables que cuando alguien dice que algo ha subido o ha bajado pues ha subido haya bajado y se puede demostrar en hechos estamos en un momento todavía curioso en el que no se refuerza la transparencia precisamente se refuerzan aspectos cosméticos de la transparencia pues como contar yo que sé el salario que tiene un cargo público que eso viene en los presupuestos y cosas así vamos que tampoco es para tanto pero la clave de la transparencia que es conseguir un debate basado en hechos más que basado en percepciones pues no estamos llegando a ello y para mí seguro que es lo más importante por la participación en abstracto es un poco fofa por eso yo esto que hemos hablado hace un momento o sea conseguir que los servicios se diseñen de acuerdo a lo que los estudiantes necesitan es una forma de participación si quieres que es muy interesante pero a lo que casi nunca le llamamos participación ¿no? o sea que hay aspectos muy interesantes de la participación que ni se mencionan y el mero hecho de participación que se suficiera en opinar para mí es un poco fofo porque esa opinión está bien cuando va enlazada claramente a algo es decir a compromisos ¿qué vamos a hacer con esta participación exactamente? ¿esto es materia prima para hacer qué? no hombre porque ahora todo lo que hagas tiene que llevar a participación y dice bueno bien vale o sea que es cosmética ¿no? ¿cuál es la gente que ha puesto aquí su opinión ¿qué compromiso tenéis con ella? ¿qué va a pasar con esto? en el caso de Metro Bilba hubo un compromiso claro aquí vamos a decidir cómo funciona el Metro Bilba así que responsabilidad de chicos aquí no no me digáis cosas raras cuando es simplemente opinar bueno pues es lo que pasa hoy en día en los pericos deportivos ¿no? que ves los comentarios que hay y son insultos de unos con otros y tal entonces eso contigo aunque es más momento no quiero decir que no hay que hacer nada del otro ojo es más momento ahora mismo de transparencia que de bueno ya venía aquí todos y opinar porque tampoco hay tanta gente a opinar la gente ya está opinando en sus redes l'encapçala a él en la propera así es que yo creo que us en farà una buena presentación así es que yo creo que así es que yo creo que